¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos la continuación de la batalla de retos que tiene el sapo y el diablito. Veamos en esta ronda cómo les va. ¿Será que hoy sí les va bien? Veamos. Una mujer así quiero yo. Bellísima, bellísima. Ahora, ¿qué le tomamos a hacer? Dale, poneme otro reto. A ver, la persona que pierda se pinta los ojos de negro como panda. Vémosle, pues. Vémosle. Todo por el reto, todo por el reto. Yo digo que sí porque a mi amigo le toca. Ah, hoy le toca a él, ¿verdad? No, no, no. ¿Verdad que no? A él, ¿verdad? Sí, te toca a ti, te toca a ti. ¡Sí! ¿Por qué yo al más palma dole? Te quedaste y tú te quedaste. Ya, ahora sí, pues. Aquí vamos, mi gente. Ajá, y ahora el que pierda con la lengua afuera, el que vaya perdiendo con la lengua afuera, ¿sí? Va, va, va. Y al final los ojos de negro como panda y el nombre de mi pilito aclarado. Vamos, let's go, let's go. No me veo tan fea, ¿vale? No me depilé, no me depilé. Chicos, vamos. Tiquitique la pantalla, let's go, let's go, let's go. Tiquitique la pantalla y rosita para que se activen esos dobles, ¿ok? Ahora sí, saque lengua. Saque lengua, saque lengua, saque lengua. ¡Eso! ¡Qué linda, qué linda te doy! ¡Qué linda, qué linda te doy! ¡Mmm, qué lengüita! ¡Ay, qué bonita ya, Anita! ¡Qué hermosa lengüita! ¡Uy, qué rica este vea, linda! ¡Eso, gente! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Qué hermoso! ¡Eso, mi amor! ¡Eso! ¡Pincho, dice! ¡Baila, madre! ¡Baila, madre! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Qué rica le dio esa lengua! ¡A la madre! Gente, me va a tocar pintarme a mí y no queremos esto, queremos ver a ella ya vestida de payasita. ¡Gracias, Anita! Te llamó la vestida de payasita, como panda, ustedes saben, como de, cómo sabe, tan linda ella. ¡Uh! ¡Ya me imagino! ¡Gracias, mi amor! ¡Saquen la lengua! ¡Saquen la lengua! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mayor lengua! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lengua tan grande! ¡Qué sexy! ¡Vamos, chicos! ¡Eso es! ¡Eso, mi amor! ¡Vamos! ¡Sáquen la lenguita! ¡Sáquenla! ¡Eso! ¡Sáquenla lengua! ¡Sáquenla lengua! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Que nos alcanzan! ¡Vamos, mi amor! ¡Como! ¡Vamos, Belky! ¡Vamos a activar esos dobles, chicos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Tiquitica la pantalla, Rosita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Gracias, Nahum! ¡Llegó Nahum, mis amores! ¡Omar los va a tener con la lengua afuera todos los tres minutos que faltan! ¡Gracias, mi Noe! ¡Se me llevan a Noe! ¡Chicos! ¡2950 puntos! ¡Una moto, chicos! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡O tres personas que den tres minas de oro! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Todos vamos a apoyar! ¡Noe! ¡Omar! ¡Claro! ¡Vamos todos, chicos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos a activar esos dobles, mis amores! ¡La persona que pierda se va a colocar los ojos! ¡Se va a pintar los ojos de negro panda! ¡Y el nombre del MVP! ¡Chicos, por ahí ya lo completaron! ¡Gracias, manita! ¡Gracias! ¡Saque lengua, saque lengua! ¡Saque lengua, saque lengua! ¡Saque lengua! ¡Qué rico! ¡Gracias, García! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Se van a activar los puntos dobles! ¡En los dobles! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A tirar todo! ¡Los dobles! ¡Los dobles! ¡Los dobles ahorita! ¡A matar! ¡A matar! ¡A matar! ¡Gracias, mi amita! ¡Gracias, mi amita! ¡Que tenga esa lengua, mi amor! ¡Que tenga esa lengua, que hermosa te ver con esa lengua! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que eso me iba a dejar de pintar, mi amor! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Démosle, démosle nueve segundos! ¡Gracias, mi gente! ¡Vamos! ¡El Power de la lengua! ¡Démosle! ¡Eso! ¡Mira esa lenguita! ¡Solo, espera, espera! ¡Pero, espera! ¡Mira esa lenguita, miralo! ¡Que se ponga como de así de lado, así! ¡Que amado! ¡Me la va a meter en los ojos! ¡Bruto! ¡Uno saca lengua ahí, señor! ¡Oh! ¡Mi gente, nosotros nos sirve, porque nos sirve para de ejercicio! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡A ella también! ¡Así que qué bonita te ves con esa lenguita! ¡Ay no! ¡Divina! ¡Uh! ¡Arúllame! ¡Arúllame! ¡Divina mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pone nervioso! ¡Y calofiante! ¡Se pone muda! ¡Mira! ¡Anita! ¡Muchas gracias! ¡Esto divierte nuestra gente! ¡Gracias! ¡Anita! ¡Gracias por hacerlo! ¡Uy! ¡Le estamos poniendo! ¡Hacernos disfrutar esto! ¡Gracias! ¡Gracias, Anita! ¡Miren! ¡Lente, disfruten esto! ¡Uy! ¡Qué rico, mi amor! ¡Te ves divino! ¡Ay! 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 ¡No, mi amor! ¡Ya saque la lengua! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡haga ejercicio con la lengua! ¡Usted le va a servir! ¡Tele,巡irle,巡irle! ¡Es lo que es eso! ¡Power Lengua se llama esto! ¡Power Lengua! Es todo escribiendo en el chat ¡Team Lengua! ¡Team Lengua! ¡Team Lengua! ¡Team Lengua! ¡Team Lengua! ¡Team Lengua! ¡Ting Lengua! ¡Team Lo que le tiene novedor es mi amor! ¡Parce! ¡Porque es rico! ¡Mira, pero, parcero! ¡Esa mujer se ve linda! pero qué grande qué grande 10 segundos y le tiran el último vivo 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 hay gente gente y vamos vamos a todos los ganadores mi lengua mi respeto pero mira 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 cómo va a ser esto mira cómo va a ser eso un minuto de silencio una cierta si anana era el nombre de la mvp y los ojos ok y anita le está mostrando respeto huela y eso es bueno gracias gracias por hacer eso nena gracias garcía gracias anita esto está divertido y de la mitad y la mitad está divertido lo mejor claro 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 por eso por eso que me está agradando usted me está agradando que usted está cumpliendo los retos hay sólo dos nada más míralo ve ay pero está una como una gato ver a mí qué rico a ver cuál es el reto de ahora cuál es el reto de ahora pero ustedes me quieren mandar a la cama toda rayada no no te da no te da cosa que yo no voy ni pintado ni nada eso mira ahorita él te va a dar un beso ahí con toda la boca mírala la boca toda amarrada mira yo por ahí no paso y yo no paso pero mira el que pierda sea de las pequitas de la chilindrina dale pues está bien está bien ok pero siempre teniendo la lengua fuera el que vaya perdiendo la lengüita no te gusta la lengüita claro claro es que nosotros necesitamos hacer ejercicio y la nariz también una pequita está bien está bien dale marita activa esta es la última chica ya se me fueron mi power vamos chicos ya hemos perdido vamos a quitarle estos dos win vamos vamos la pantalla eso mi gente es que está que la lengüita la chica que la lengüita que rico eso u papá uy esta noche uy esta noche esta noche va a ser divina diablilla claro claro uy mi amor esto es movimiento gracias a mi que está en esta lengua de agüero mira jajaja 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 uuuy este movimiento mírala mira 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 mire este movimiento que coqueta mi amor hazle así con las uñas uuuyas tirando una garra uuuyas gracias mi amor al labio el que nos esta haciendo la noche si claro la mano nos esta haciendo la noche Es que analiza bien Quédatele viendo Analicemosla bien Uy, ese movimiento Nos está sacando la lengua, mano Ey, 30 segundos, 30 segundos para activarlo No lo confiemos, mi gente Queremos tener la lengua fuera No, nosotros no De ella, amado, ella La mejor batalla, dice Muchas gracias, José 1600 puntos 1600, pero no A la madre Tú no activas los dobles Espérate, espérate Eso lo llamemos así Anita, por favor Activémonos Marita Flores Activar los dobles Por favor Alexander, Blanca, Brian Normita Activar dobles Ana, por favor Usted no mueve Ay, 10 segundos Ay, por favor No queremos tener la lengua fuera Ay, 10 segundos Vamos No, no No, no, no No lo hagan esto, por favor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias, Brian Gracias, papá Gracias Dice Canten Marimar Que se parecen a los primeros dictógresos que ya hace unos años Marimar 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 No hay dobles No hay dobles No, no hay que nos activamos Ah, sí, es cierto Ay, qué bruto este pan, mago Ay, es que miran a la lengüita Ah, no Usted analiza a la lengüita, mire Esta chava es plaga Dice, sí Claro, claro La verdad Que me ha sorprendido Esta chica Jacobo, muchas gracias ¿Pero qué es eso? Gracias, Jacob. Ay, pero qué hermosa con esta lengüita. Gatafiera, a mí no me va a sarguñar. Gatafiera. Cuidado, mano. Cuidado, mano, y nos garruña. Uy, qué rico. Gatafiera. Es mi primera vez que estoy aquí. ¡Uy, Julieta Mata! Muchas gracias. Síganos, 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 síganos. Abrázame muy fuerte, amor. Uy, uy, uy. Abrázame muy fuerte, amor. Ahorita le voy a quedar. Tengo tres viejas señores durmiendo en la misma casa. Y yo no te voy. Gracias, Anita. No te voy a quedar. No te voy a quedar. Debole, débole. Espérate, que no me concentré en la lengüita, mira. Está bueno el show. Déjame así, Osito Fiu Fiu. Si le gusta el show, déjese ir un carrito, hombre. Un carrito. Nosotros somos artistas, dice. Pues claro, nosotros somos artistas. De Hollywood. De Hollywood. Ustedes son únicos. Gracias, muchas gracias. Ay, la boca en el otro. Gatafiera. A mí sí me va a saluñar. Gatafiera. ¡Sí! ¡Mumar, men! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Perdimos! La pequita, la pequita. Es bien tramposa. Porque lo distrayó con la lengua, ¿verdad? Y lo dimos cuenta. ¡Qué bruto! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es nice para ustedes, papitos. La pequita, pintatela. Quiero ver tú como la chilindrina. Y vas a llorar como la chilindrina. ¡Gracos, te lo entiendes! ¡Gracos, te lo entiendes! ¡Gracos, te lo entiendes! ¡Ay, mira! ¡No se durmió con esa lengua, mano! ¡Ay, no durmió! ¡Pero vale la pena, loco! ¡Vale la pena! ¡Póngase la pequita, pues! ¡Vale la pena! ¡La pequita! ¡La pequita, la pequita! ¡Vamos! ¡Ahorita voy, ahorita voy! ¿Quién? ¡Él mismo! ¡Va, va, va! Los dos, los dos deberían pintarse las pecas. Porque los dos ahí también. ¡Ay, así que es chiste! ¡Hermano! Los dos le vamos a pintar. ¡Anita, qué pasó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anita! ¡Ese quiere! ¡Manuel, qué pasó! ¡Papá, qué pasó! ¡Blanquita, qué pasó! ¡Marita! ¡Marita, se me está quedando! ¡Dormita también! ¡Ve perdiendo en su boca! ¡Ay, no! ¡Ve perdiendo en su boca! ¡Ay, no! ¡Ve perdiendo en su boca! ¡Ah! ¡Es que me bajé la fuente! ¡Gracias, Marco! ¡Arielcito ya viene con 1.3 millones! ¡Al diablo, man! ¡Nos trajimos todo el cofre de maquillaje de las bichas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven, amore, no hay pobra! ¡Ay, Marita! ¡Ay, Marita! ¡Ay, Marita! ¡Empuca esto! ¡Empuca esto! ¡Las pequitas! ¡Ahí tiene su enrique de maquillaje! ¡Puede empuca todo esto! ¡Name, eso no es, fruto! ¡Eso es Rimes! ¡Mira, amor! ¡Mira, mira, mira! ¡Para quebrar toda! ¡Para quebrar toda! ¡Dale, dale, mi amor! ¡Dale, pintate rapidito! ¡Saluda, Romeri! ¡Espérate, amor! ¡Que no la encuentro! ¡Tranquila! ¡Espérate, vos desgraciado! ¡Vigilante, vos! ¡Espérate! ¡Espérate la cosa, mi! ¿Con qué? ¡Con que se hacen las pequitas! ¡Espérate, Pue. ¡Espérate, Pue! ¡Espérate, Pue! ¡Y qué hablo después! ¡Má, es aquí! ¡Gracias, Maratan! ¡Gracias por tu buen comentario! ¡Aquí, aquí! ¡Santán, a Giselle! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Giselle! ¡Gracias, Pue. ¡Gracias, Pue. ¿Qué dices? ¿Nos las cobramos o no, mi Omar? Dale, dale, dale. Está bueno esto. Ya me gustó. Ya me gustó. La tequita, píntatela en la nariz y los cachetes todo. La marita flores me dijo en la nariz también con los paja. Ay, bruta, me está apoyando. Despacio. Castuela. ¡Despacio, duele! ¡Despacio! ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Solo él, ¿va? Va, malo. Le falta más, le falta más. Ay, Dios mío, santo, el Espíritu divino, amado. ¡Despacio! Sigue, reglito, viene con todo el teatro. Ay, bruta. ¿Ahí está? Dale, está bien ahí. Solo él, ¿verdad? Hagamos la última. Gracias a Dios. Oh, ya, mi corazón, ya estoy cansado. Nos vemos mañana. Ya la última, no seas así. Mira cómo nos tende. Yo no me, yo no me he pintado. Mira, mira. Dale, pues, está bien, está bien. Pero es que se pinte él. O es píntalo a él. Bueno. Sin reto, sin reto, ya. Vaya, vaya, vaya. No, deja que se pinte. One for me. Ponlo a pintar. Mira. Dale, el nombre es el MVP, el nombre es el MVP, dale. Va, chí, dale. Listo, que se pinte él. Saca lengua, saca lengua, saca lengua. Ya él, ya él lo está decretando. Me encanta, me encanta. Es una divina. Es una, como una bestia. ¿Cómo le has puesto a tu lengua? ¿Le tienes nombre? La lengua es Gatúbela. Oh. Te queda divina, mi amor. Divina, baby. Divina, divina. Mi lengua se llama. Gracias, Anita. Uh, gracias, gracias, Sandra. Mi lengua se llama la víbora. Siempre andando. José, Yaron, y gracias, mi gente. Sandra. Es como la gente baila, dice. Sí, claro, claro. Una víbora. Gracias, Brian. Gracias, Anita. Vamos a cobrarnos esta batalla. Si la nena FIT pierde, se va a poner otra vez el nombre del MVP, que sería el de Ana. O el que nos mande más, el que nos apoye más, ese nombre se va a poner, el del MVP. Claro. Gente, que últimamente me está doliendo las costillas, mi jataña. A mí también yo todo doblado estoy aquí, bolsa. Dice, vamos, obtivemos los puntos dobles y ahí comencemos a destruir. Vamos a hacer que se pinte. Vamos a destruir. Los vamos a llamar. Los vamos a llamar. Los doblores, Coco, Coco, Flores, Brian, vamos a hacer que se pinte. Vamos, mire, vamos. Chicos, cuatro mil. Cuatro mil. Buen amores, Anitta. Páganme que eso. Uy, cuatro mil, Anitta. Gracias, Anitta. Anitta, aquí vemos, bolрос. Otra persona que le ayude, otra persona que le ayude. Vámonos con todos. Chiquita, que le ayude. Otra persona que le ayude. Vamos, Patch, él, Juan, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chiquita, puede buscar. Vamos, chiquita, puede buscar. Vamos, chiquita. Vamos, chiquita. Vamos, chiquita, está January. Dale, dale. Vamos, chiquita. Sí, 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 compitó. Ay, no. también. ¡Loco! Nadie le ayudó, a Anita, a Jannita, Nadie le ayudó. Nos lo completaron, mis amores. Tenemos ya. Oye, Alexandra, La Chajena, Estuvimos aquí a G chronicito Astrid. Yo contigo, Marcosito, Méndez. Marcos, ¿cómo fue el Brian? Vamos, chicos. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Un avión y le ganábamos. Un helicóptero y le ganábamos. un avión un avión vámonos de viaje a japón para singapur 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 pero yo no me quiero ir así como me tenés porque si la mano me va a besar bruto para que se coloque acá tu nombre en la frente se va a colocar no no queremos que se ponga dos veces a mí vamos anita porque vamos patrón para que con mi mitad nadie se mete así como que soy la venería me veo vamos a tomar que tal si no podemos límite al último le damos con todo papá al último le damos tres motos vamos patrón vamos a la madre gracias anita igualita la venería me veo a la madre a la caballo ay vos ay vos pijón pijón no lo copiamos 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 vamos échale la liva eso amado la venería ay gracias otra vez ahora si me voy me voy me voy ya no fuiste a tres llamara sandrita o sea de eso anna una seana ah 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 eso me gustó eso mi amor la última la última fuerte anna llamamos anita llamamos una lengüita y antes de una que era cana claro antes de irlo lo puede regalar una lengüetilla un ratito no te puedo regalar un selfie pero una lengüetada no no solo así y ya no carajo si por favor si nos vemos mañana chicos gracias por todo mis amores nos vemos este chico se va triste dale está bien nena igual este fue un gusto hacer batalla contigo y sinceramente igualmente corazón bye nos vemos mira como me dejaste me voy a te amamos anna te amamos todos todos aquí en el chat siguiendo a anita todos siguiéndolo a mi gente a demostrarle nuestro apoyo a quien invitamos ay no alguien quiere gracias yo también cuídese mucho está bien mi anita está bien mucho anita beso muchas gracias por todo gracias por todo ese apoyo anita llamamos anna pongamos todo anna si ariacito va con todo mi gente nomás por 100.000 k lo vamos dejando o menos creo pero está bien está bien está bien hemos luchado batalla de tiktok dice este todo va a seguir anita todo va a seguirlo está bien anita igualmente le quiero un montón mira la turbia todo todo siguiendo anita todo siguiendo anita 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 a por 130k lo vamos dejando complicado mi gente no se todas me gusta mucho a las gabrielas te amo anna y hola si si tlali si tlali si tlali top side y quién es el top side espero el vídeo haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo regálame un like y comenta